Y ustedes se han elegido el uno al otro para poder hacer posible esta experiencia que nace en el día de hoy, formar un hogar. Se celebraba una boda en Cana de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. También invitaron a Jesús y a sus discípulos al banquete de bodas. Y como se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Yo elegía a ti, en cien mundos encontraría a ti. Y yo diría que lo haría. Para el resto de mi vida, con todo lo que tengo, lo haría. El jefe de servicio no sabía de dónde había salido más vino, pero los sirvientes que habían sacado el agua sí lo sabían. De modo que cuando probó el agua convertida en vino, llamó al novio y le dijo, todo el mundo sirve primero el vino bueno, y cuando todos han bebido bastante, el menos bueno. Tú, en cambio, guardaste este vino hasta ahora. Tú, en cambio, guardaste este vino. Tú, en cambio, guardaste este vino. Venimos llenos de alegría a la Casa del Señor con el fin de participar en esta celebración y acompañar a nuestros hermanos Carlos Alberto y Ana Sofía. En el día 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 en que se disponen a formar un hogar, para ellos este momento reviste singular importancia. Qué interesante que ustedes hayan elegido este himno a la caridad o este himno al amor. Porque cuando se está de frente al altar para poder llevar adelante la alianza que unirá sus vidas para siempre, es necesario que ustedes encuentren claramente la grande motivación que debe haber a la base de esa elección que los tiene hoy aquí. Y no puede ser otro elemento, sino el amor, un amor que debió venirse aquilatando en la experiencia del noviazgo, un amor que les permitió a ustedes elegirse, verdad, elegirse como lo van a hacer ahorita. Yo te acepto y te elijo a ti. Y ustedes se han elegido el uno al otro para poder hacer posible esta experiencia que nace en el día de hoy. Yo, Camilo Alberto, te recibo a ti, Edna Sofía, como mi esposa. Y prometo permanecerte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad. Para amarte y respetarte todos los días de mi vida. Hermanos, con la bendición de Dios y el auxilio siempre maternal de María Santísima pueden irse en paz. Y'all having a good time out there. Yeah, 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 yeah. Que no Bayern, la vida, don't stop the parties. Yeah, 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 yeah. Que no Bayern, la vida, don't stop the parties. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!